Hola amigos, buenas noches, aquí estamos de nuevo, esta noche vamos a hacer un trabajo para amarrarle la lengua a una persona, una persona que por ahí anda hablando mucha caca y le vamos a amarrar la lengua, amiguito, tú sabes quién eres, tú sabes quién es esa personita que me encargó este trabajo de tenerle la lengua a alguien para que no ande hablando, ok, tú sabes quién eres, este es tu trabajo, vamos a amarrarle la lengua a esta persona, vamos, aquí tenemos ya una, un papelito con la petición la vamos y una fotografía aquí vamos a embarrarlo de nuestro ungüento, perdón de nuestro aceite de los siete tormentos para que esta persona sufra, sufra, sufra y para detenerle la lengua donde está mi cuchara, ok, vamos a ponerle limadura de hierro, ¿por qué? porque esto le va a dar peso a la lengua para que no ande moviendo la lengua tan fácilmente, para que la lengua le pese como la víbora que es, para que no pueda estar meneando tan fácilmente su cochina boca, para que no pueda estar abriendo su boca, causando daño, yo atravieso tu, tu lengua para que tu lengua no siga causando daño, por medio de estos alfileres detengo tu lengua maldita, para que no puedas volver a hablar mal de las personas, para que no puedas volver a meter cizaña, así como este papel está embarrado de limadura de hierro, así como la limadura de hierro pesa, así te pesará la lengua y no volverás a hablar mal de nadie, así nos quedó este papelito, antes de, de meterlo a nuestro chile, vamos a embadurnarlo de aceitito de los siete tormentos, ese aceitito es una chulada, en uno de estos días, antes de que se acabe esta semana, les voy a enseñar a hacerlo, les voy a enseñar a hacer aceites que pueden usar al querer hacer sus hechizos caseros, una vez que tenemos bien llenito nuestro, ah, chile de nuestro aceite, vamos a agarrar nuestra tierra de siete tumbas, también les recomiendo que, y les recuerdo que no pueden ir al panteón nada más a molestar a los difuntitos y agarrar las, la tierra de sus tumbas, hay que, todo lleva un procedimiento, antes de agarrar la tierra tierra de las tumbas, se practica con los difuntitos, se les pide permiso para traernos su tierra, para que se vengan con nosotros, que nos ayuden a hacer los hechizos, no nada más es llegar al panteón y agarrar la tierra, porque por eso después las van asustando, ahora sí que tenemos nuestro chile lleno de nuestro aceite de los siete tormentos y con tierra de panteón de siete tumbas, vamos a depositar nuestro papelito con el nombre de la mujer y la petición que tenemos, aquí tenemos nuestro papelito con el nombre de la persona que queremos callar, nuestra petición, le vamos a echar un poquito de chile para que se le caliente el aura y por ahí pague, pague todo lo que, todo el daño que causó con su cochina lengua, también le vamos a echar un poquito de esta hierba amarga para que se le amargue el hocico, perdón la palabra, para que no vuelva a hablar tan poco, tan fácil de las personas para que su boca, su vida se le amargue, le echamos a genjo para que se le amargue la vida y bueno, lo más importante de este trabajo es ponerle peso a su cochina lengua y por eso es que le vamos a poner más limadura de hierro sobre nuestro chilito para que no, no ande abriendo la boca de esta cochina mujer, nada más a los tontos, vamos a ponerle sal negra y una vez que tenemos nuestro chilito ya lleno de estos ingredientes, vamos a volver a amarrarle la cochina lengua, yo te atravieso para detener tu asquerosa lengua y no causes más daño, no podrás causarle daño a más nadie porque te estoy deteniendo mujer infeliz, desde hoy en adelante no podrás dañar, tu asquerosa boca no se volverá a abrir en contra de nadie, no volverás a dañar a nadie, ok, tus labios y tu lengua serán, estarán sellados, serán, serán pesados, tendrán el peso del plomo antes de hablar mal de una persona, no podrás hacerlo jamás, no volverás a hablar mal de nadie, yo te amarro por el poder de la santa muerte, amarro tu cochina boca y la cierro para siempre por el nombre de la santa muerte y el poder de Dios todopoderoso, no volverás a causarle daño a nadie, a nadie le volverás a causar daño, porque con tu cochina boca has causado dolor y has destruido familias por tu, por tu cochina boca, así que como la lengua no tiene, la lengua no tiene hueso, por eso la gente la mueve muy fácil y aquí amarramos este, por eso es que miren, vean como este hilo lo volvimos a amarrar